Hola chicas, el día de hoy voy a hacer una mascarilla y vamos a utilizar un tomate lo vamos a raspar en un raspador chica vamos a usar bicarbonato y vamos a empezar a raspar el... esta mascarilla chicas es para evitar las manchas plantear la piel disminuir las arrugas chicas entonces empezamos ahorita a raspar el tomate empezamos a raspar el tomate chica solo un poquito es que vamos a raspar chicas miren, ahí esta el tomate chica y ahorita le vamos a poner media de carbonato media de carbonato media de carbonato bien mezclado ya cuando este bien mezclado, miren chicas lo aplicaremos en el rostro entonces lavamos primero el rostro empezamos a raspar por quince minutos chicas mascarilla 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 por 15 minutos dos veces y nos colocamos en los brazos aquí estoy en un filito chico entonces vamos la retiramos con bastante agua y volvemos entonces nos vamos a aplicar la crema humectante después de retirarnos la mascarilla entonces nos miramos en el próximo video y suscríbanse a mi canal y en la chica hasta luego princesa, briciosa y galleta